Durante este año se dio a conocer que el Centro Histórico de la ciudad sería intervenido, todo esto para mejorar su imagen urbana, por lo que diferentes actividades están siendo realizadas, como lo fue quitar las casetas telefónicas en el Parque Colón, con lo que se busca darle mejor vista a este parque y al primer cuadro de la ciudad. Es un proyecto de mejoramiento de imagen urbana que se está haciendo en conjunto con la infraestructura del Estado, es con recurso estatal, lo que se está logrando es mejorar la redundancia y embellecer todo el zócalo de la ciudad, que al final de cuentas es un hito representativo aquí de nuestro municipio. Se han hecho, por ejemplo, si te das cuenta, las colgantes. Estas actividades, como nos lo cuenta el arquitecto Israel Castro, director de servicios públicos, comenzaron con la recuperación de los jardines, esculturas y flores que en ellos se encontraban, así como también la colocación de nuevas macetas y flores en las inmediaciones de este parque, para que así los visitantes de este lugar tengan una agradable estadía. Podaron todos los árboles, son 75 árboles que se podaron, con equipo especializado en poda, en árboles mayores de 5 metros lineales, ya que es una preocupación también de la doctora, la seguridad de todos los turistas y los traducentes ciudadanos aquí del municipio, es por eso que se hizo la poda de todos los árboles, se hicieron las colgantes, se dotaron de mobiliario urbano como botes de basura, las bancas que tenemos aquí al lado, se colocaron maceteros, la idea es embellecer todo el municipio. Estamos en la primera etapa, vienen cosas muy interesantes en los próximos días. De la misma manera, en segunda instancia dentro del parque y el primer cuadro de la ciudad, se colocaron un total de 150 contenedores de basura, para que así se reduzca la cantidad de desechos tirados en la calle. Así también se colocarán 5 bancas nuevas dentro del Zócalo de Atlixco. Se va a intervenir la Nicolás Bravo, se va a intervenir la calle Libertad, se va a reintervenir la calle Hidalgo y estamos empezando por el Zócalo. Ahorita las bancas se colocaron aquí frente a la parroquia y se van a colocar en la Nicolás Bravo. Están colocados de manera estratégica para que sean unas bancas que se utilicen, hay veces que se ponen bancas por ponerlas. Todos estos trabajos seguirán siendo realizados por etapas, con el objetivo de dignificar estas áreas comunes para la ciudadanía, a quienes se les pide apoyo para mantener este mobiliario en buen estado, para que así puedan seguir siendo utilizados por todos y todas. Pedirle a la ciudadanía que nos apoye con el mantenimiento, al final de cuentas los espacios son para ellos, para gozar y disfrutar de todos los ciudadanos, y la idea es hacer equipo ciudadanía del municipio para tener limpios nuestros espacios, la basura colocarla en su lugar, ahorita se colocaron 150 botes de basura, yo creo que son suficientes para el primer cuadro de la ciudad. Hay lugares ya para poder vertir nuestros residuos y la idea es mejorar y cuidar entre todos nuestro municipio.